Continuamos en La Venganza, ¿Será Terrible? Sí. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires, mañana en Rosario, en el Teatro Broadway. Y el 1 y 2 de junio, atención, el 1 de junio en San Rafael, en el Teatro Roma, y el 2 de junio estaremos en Mendoza, la ciudad de Mendoza, en el Hotel Ceratón. Ya están en venta las mismas. En Tiquetec, en ese caso. Sí, sí. Señores, hay que decir que también se viene Luis Piedraíta. Sí. Piedraíta va a estar el 29 de junio en el Liceo Comedy. Acá, en Buenos Aires. Y también el 6 y 7 de julio. Bien. Así que prepárense. Sí, vamos a ir todos. Ya lo tenemos encima, prácticamente. El espectáculo, las anígnalas de mis anígnalas son mis anígnalas. Bien. Hablaremos esta noche de Leonardo da Vinci, envenenador. Me dio usted. Vamos a ver. En 1502, Leonardo da Vinci fue contratado por el príncipe César Borgia, duque de Valentinoa e hijo del papa Alejandro VI. Obtuvo el cargo de capitán e ingeniero general. Los empleadores de Leonardo, hasta ese momento habían sido Lorenzo de Medici, en Florencia. Lorenzo que fue patrón también de Miguel Ángel. Ludovico Esforza, en Milán. A Ludovico Esforza creo que le había hecho un caballo, entre otras cosas, Leonardo, que no le salió muy bien. Ahora llegaba a Roma para trabajar con los Borgia. Fue un año nomás, pero no la pasó bien. Contratado como capitán e ingeniero del papa Alejandro VI y de su hijo César Borgia, uno de los hijos, tenía otros hijos, Alejandro, uno era Juan, otro más chico, no me acuerdo cómo se llamaba, Lucrecia, y creo que ninguno más, hijos todos de su mujer, Vanoza. Bien, y se quedó ahí en Roma. Lo habían contratado en realidad para inspeccionar las fortalezas de los territorios papales recientemente conquistados. Y ahí andaba, con un cuaderno recorriendo los campos, llenando esos cuadernos de observaciones, croquis de trabajo, copias de obras consultadas en las bibliotecas de las ciudades que visitaba, etcétera, etcétera. Leonardo era, además de todo lo que sabemos que era, un cocinero notable, un gran cocinero. Y la familia Borgia, que lo supo, le encargó que se ocupara de cualquier celebración importante que se realizara en sus propiedades, en el sentido de realizar manjares para esas circunstancias. Leonardo se dedicó entonces también a experimentar con sabores tradicionales, mezclados con especias desconocidas que llegaban de América, y a inventar platos completamente novedosos, etcétera. Atención, cuando César Borgia entendió lo talentoso que era Leonardo para estos preparados, pensó que podría ser un perfecto creador de nuevos venenos que mataran sin dejar rastro, y encargó a Leonardo que le proporcionara un veneno que fuera efectivo, pero no inmediato, que careciera de sabor y de olor, y que fuera diluible en agua, y que no dejara rastro. Claro, porque los venenos tenían mucho olor, almendras, etcétera. Exacto, como el cianuro, ¿no? Ahora bien, también no puede ser inmediato el veneno, porque el tipo empezó, me envenenaron. Mejor es que te haga efecto cinco días después, cuando ni saben de dónde puede venir el asunto, ¿no? Tantas precauciones obedecían a que ya no había personaje importante en Roma que no se hiciera acompañar de un probador, una persona dotada de la capacidad de detectar cualquier sabor o olor extraño a las bebidas, y además porque todos conocían la fama que tenían los Borgias. Un probador de comidas era un hombre muy bien pagado, porque corría grandes riesgos, y porque además la vida del patrón dependía de esta habilidad para identificar los venenos. A veces no de la habilidad, sino también de... No es que a veces descubría un veneno por ser muy sensible o muy sabiondo, sino porque, por ejemplo, se moría. Los Borgia pusieron al servicio de Leonardo a un grupo importante de catadores para que se sometieran a los preparados y les suministraran los datos que él pudiera necesitar. Leonardo tenía experiencia en sustancias, la tarea encomendada, además de horrible, no era sencilla. La inmensa mayoría de los venenos conocidos tenían un olor o un sabor muy fuerte, como acaba de decir Gillespie, ¿no? U otros eran muy poco solubles y dejaban entonces rastros en las bebidas, y otros eran de acción tan inmediata que el envenenado moría de manera fulminante, cosa que no convenía de ninguna manera. Leonardo inició sus trabajos para encontrar ese veneno. Primero, trabajó con venenos que ya tenían los Borgia, que ya los conocían, por ejemplo, la Cantárida, pero no quiso seguir trabajando con eso. Empezó a practicar con otro producto de nombre parecido, que era conocido como la Cantarela, que ahora es muy, muy famosa, Agua de Perusa también le llamaban, ¿no? Cuentan que contenía sales de cobre, de fósforo y arsénico, aunque también se mezclaba con vísceras de cerdo putrefactas, cuyos exudados eran tratados hasta que, de la mezcla de todos los elementos, se obtenía un azúcar que era mortal en dosis pequeña. Los otros venenos con los cuales Leonardo continuó experimentando fueron la cicuta, una planta con desagradable olor a orina, ¿ven? ¿Ven, amigos? Cuyo extracto era muy venenoso. También con la veladona. Ah, sí, sí. Pero no conseguía lo que esperaba, ¿no? Y César Borgia empezó a inquietarse. Quería de inmediato el veneno que le había pedido, porque ya tenía pensada una primera víctima. Había gran descontento con el Papa Borgia y con su hijo César. Buena parte de la curia romana estaba harta de los excesos del Papa Alejandro y de toda la familia, ¿no? Y esa facción la encabezaba el Cardenal Franco Mineto. No es del todo verdad todo esto, ¿no? En realidad, los intereses en contra del Papa Borgia eran no solo que estaban escandalizados por algunas cosas que le hacían, sino cuestiones como siempre. Más que nada de intereses, de negocios. Y no era Mineto el principal. Había familias como los Dalla Róvera, los Orsini, que estaban ahí muy enojados con él. El Cardenal Mineto, en todo caso, andaba espantado con los desenfrenos del Papa Alejandro. Ni les importaban, les juro, los desenfrenos. Se comentaba sobre todo acerca del baile de las castañas, que fue una orgía que se llevó a cabo el 30... Atención a esta fecha. Con fecha y todo. En fecha que no tiene ninguna importancia. El 30 de octubre de 1501. Cuando a usted le pregunten, ¿qué ocurrió el 30 de octubre de 1501? Usted dice, la orgía. Claro. La orgía del baile de las castañas, organizado por César Borgia. Un relato del hecho se conserva en un diario, el Liber Notarum, que fue escrito por Johann Burkhardt, secretario y maestro de ceremonias del Papa. Ustedes lo habrán visto seguramente en algunas películas. Se invitó, no a él, sino al actor que hacía de él. Sí, claro. Se invitó a hombres importantes a participar del banquete. Una orgía donde vayan todos pichis. Sí. ¿Qué sentido tiene? Bueno, después de la cena, se procedió al baile con cortesanas. ¿Qué tal? Buenas noches. Colocando cierto número de candelabros en el piso, con castañas esparcidas entre ellos, que las cortesanas desnudas tenían que tomar con la boca. No es verdad tampoco. Ah. Pero usted estuvo ahí. No las tomaban, no las tomaban, digo, no las tomaban con la boca. Ajá. Tras esta coreografía, comenzó la orgía. Bueno, dice, basta. Hubo premios para los hombres que tuvieran un desempeño, un despliegue mayor, por así decirlo. Dice la crónica que el cardenal Mineto era un hombre recto, temeroso de Dios y con ganada fama de inflexible. Así que seguro que no se la perdió aquella orgía. En fin, Mineto era un estorbo. Y sí, y sí. Y había que eliminarlo, pero sin levantar ninguna sospecha. Entonces César le dio un ultimátum a Leonardo da Vinci. Le dijo, Usted será muy, qué sé yo. Muy buen pintor. Muy homo universal. O qué sé yo. Pero si en cinco días no me prepara este veneno, va a tener que atenerse a las consecuencias. Y lo invitaron nomás el cardenal Mineto al banquete. Y Leonardo, qué sé yo, andaba por todas partes en la busca de su veneno. En fin, tras mucho andar y conversar con todos los mercaderes, encontró a una persona que lo ayudó. Era un viejo marinero que decía haber hecho el tercer viaje con Colón hasta las Indias, de donde había traído hojas de una planta a la que los nativos caribeños llamaban Ichiguyi. Y que, por lo que conocemos, debía ser una variedad del tabaco, que es venenoso y tarda mucho. Sí, ¿qué le parece? Pero tenés que seguir ingiriéndolo durante... Mucho. ...30 o 40 años. Este viejo marino le contó a Leonardo que las hojas se enrollaban y prendían fuego por un extremo mientras se chupaba por el otro. Esta es una aclaración necesaria. Chupar por el mismo lugar donde uno le prende fuego al pucho es también inconveniente para la salud. Bueno, todo esto le dijo el Niato, pero le dijo que con las hojas esas se podía hacer también una infusión insípida y mortal. Leonardo le compró todas las hojas que el marino tenía, corrió a la cocina y se encerró para preparar la infusión. Trabajaba en absoluta soledad y secreto. Claro, no se podía permitir probar aquella pócima con ningún ser humano que luego pudiera contar lo sucedido. Así que decidió utilizar un animal para probar la efectividad del veneno y a ver qué pasaba, incluso el tiempo que transcurría hasta que el tipo se moría. En esas dudas se encontraba cuando a sus pies se acurrucó un gato que Lucrecia Borgia, la hija del Papa, acariciaba siempre. Un gato, el gato regalón de Lucrecia. Sin pensarlo dos veces, Leonardo mezcló ahí el té con el plato que pensaba presentar, que en la cena el cardenal, qué sé yo, unas truchas con salsa de eneldo y le mandó un poco de ese tecito. Y se lo dio a morfar al gato. El problema es que el gato comió y salió rajando. Dice la crónica, aquella tarde en que Leonardo llegó a probar su exquisito plato al felino, Lucrecia echó de menos a su querida mascota con la que pasaba horas. Por más que se la buscó en toda la casa, no la encontraron. Parecía ser una buena noticia para Leonardo. Si el gato no aparecía, Murió. Claro, quería decir lo más probable, que estuviera afinado en algún tejado o escondido por la eternidad debajo de aquellos pesados muebles en los que el gato solía cestear. Leonardo creyó que el veneno había surtido su efecto. Y al día siguiente, banquete, ahí estaba el cardenal Mineto y desde muy temprano las cocinas del Vaticano, ahí todos, sirvientes, personas, prepararon los platos, proveedores, qué sé yo, trajeron las truchas. De vez en cuando aparecía ahí a espiar César Borgia preguntando impaciente al maestro si la pócima estaría perfectamente dispuesta para la cena. Sí, sí, Leonardo dijo, quédese tranquilo, que no va a haber ninguna sorpresa y que todo va a salir según lo dispuesto. Muy bien. Llega la hora del banquete, fueron llegados los invitados, cada uno en su lugar, no sé yo, designado por Leonardo, no te podías correr de ahí. Como es de rigor, el cardenal Mineto ocupó su lugar frente al papa y sus hijos César y Lucrecia. No sé qué pasó con los otros hijos. Con una suave música de flauta, bla, 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 varias líneas de mala literatura, bueno, llegó el momento de servir las truchas y Leonardo eligió el plato que se serviría al cardenal. Este es para el cardenal, hijo. Y ahí le encajó, me imagino yo, un poco de... Del veneno. Del veneno. Un probador fue el primero en estudiar el plato. Probó la salsita, la jajita, probó la trucha, y haciendo un gesto afirmativo a su protegido, el cardenal. Pasó. Pasó. El cardenal estaba autorizado a morfar. Buah. Todos empezaron a hablar bien del plato, qué sé yo, qué rica, qué está, a mitad de la trucha. Mineto se levantó como impulsado por un resorte, llevándose de inmediato las manos a la garganta. Una exclamación surgió espontánea en toda la sala. ¡Veneno! Asfixiándose, el cardenal cayó hacia atrás. Mientras, el probador trataba de socorrerlo. También se arrojó Leonardo un poco sorprendido del efecto tan inmediato. ¡Claro! Eso no lo había calculado él. El Papa Alejandro dirigía a su hijo César miradas fulminantes. Alarmado por lo que se le podía venir encima si el cardenal se moría envenenado de su propia mesa. Rebotando en el suelo el cardenal trataba de respirar y Leonardo trataba de auxiliarlo. Cuenta el cronista que en medio del asunto escuchó Leonardo un leve maullido que le hizo desviar la mirada hacia abajo del aparador y para su sorpresa vio al gato de Lucrecia que se desperezaba. ¡Vivo! Después de varios estertores el cardenal Mineto entregó su alma al altísimo. Quiero decir que se murió. Sí. Leonardo estaba totalmente confundido. Por un lado el gato sobrevivía y por otro el cardenal moría inmediatamente. En medio del escándalo cayeron los doctores auxiliar a Mineto. Después de varias maniobras encontraron que el cardenal se había asfixiado con una tremenda espina del pescado que le había quedado atravesada en la garganta y se le cerró la glotis y se murió. Con el finago en el suelo y con la certeza de que Dios los había ayudado los Borgia se quedaron tranquilos sobreactuaron y sobreactuaron especialmente expulsando a Leonardo de su corte porque había sido descuidado que se yo pero en realidad querían que se fuera cuanto antes y volvió entonces Leonardo a trabajar un poco en Florencia pero esa es otra historia. Me gustó mucho este relato. Leonardo siempre tuvo mala suerte con sus proyectos no le salían muy bien no le salían muy bien también la mala fortuna de sus obras la famosa última cena metida ahí en 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 un lugar que usaban sucesivamente fue usado como refectorio de una compañía de soldados que le tiraban panes a judas después había una cocina paré por medio calor frío calor y la obra se deterioraba y ahora está bastante perjudicada en la batalla de Anghiari un cuadro que él pintó con una con unos materiales nuevos un óleo y se derritió el caballo este que hizo para los esforza que no me acuerdo que le pasó bueno y ahora acá también tuvo dificultades metido a envenenador también mira vos que desgracia bueno vamos a ilustrar esta esta charla acerca de Leonardo como envenenador y cocinero con el tango que se llama pucherito de gallina que va a cantar Almundo Rivero bueno ha 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 ha